me gusta y yo decía que bueno ahí romero quería un relevo ahí está y está con nosotros víctor más a como tú estás víctor hola buenas tardes me encuentro feliz de estar aquí con ustedes esta tarde compartiendo no me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes con todo ese público televidente que para mí es un honor estar aquí en esta plataforma tan importante para san francisco macorís y todo lo que tiene que ver con el alcance de telenor y nada mi hermano feliz cogiendo un calorcito aquí porque bachata víctor porque tú eliges el género bachata para interpretar tu canción y tu música bueno en realidad yo crecí escuchando bachata yo en mi casa a mi papá siempre cuando eran los cassettes él compraba cassettes de antony santos raulín luis varga y eso y siempre escuchaba bachata y bueno como que crecí con eso con ese amor hacia ese género musical y bueno ya que decidí hacer esto de la música porque no darle carácter a la bachata que tanto me gusta eres autor es de tu autoría esa bachata que escuchamos sí yo compongo todas mis canciones no digo que no haga de otra persona si se da la oportunidad pero hasta el momento he cantado todas mis canciones no te han pedido que o sea tú tienes el tema y había otro tema también que yo había escuchado no te han pedido interpretar tus canciones porque a veces hay artistas que le gustan las canciones de alguien y como lo que empieza nuevo a veces los viejos quieren temas así como los de ustedes para poder interpretarlo en el caso de araulín sí bueno me sucedió una vez pero no era bachatero sino era un reggaetonero boricua tony dice yo tenía una canción en el estudio con deri él fue a donde deri a grabar unas voces y le mostró la canción y le gustó él quería cantar la canción entonces ahí quedamos en que nos íbamos a contactar y eso ahí quedó el problemita que tuvo con pina y bueno ha pasado al olvido no se dio neto no se dio como como el nombre víctor almanza víctor almanza porque yo siempre de bonitillo desde que él si no está bonito de que él si me mostró la bachata es una bachata moderna tú sabes que cuando uno va a iniciar en algo siempre la gente le busca cualquier pero como la acogida que haya tenido el público con tu canción o sea te tengo te ha sorprendido o tú esperaba algo más no en realidad me siento muy conforme con lo que está pasando ya que todo el que escucha la canción dice guau mándamela para compartirla con mis contactos y eso y siempre la gente me está mandando a través de whatsapp me mandan un vídeo escuchando la canción me mandan captura de pantalla de personas que lo han enviado y le ha gustado y eso y creo que lo que está pasando es bien bueno en realidad me siento muy bien con lo que está sucediendo con la canción vitor tú sabes que para la bachata tiene un representante a nivel internacional que es romeo santo sí entonces tú lo que es que después de romeo se existirán nuevas generaciones personas bueno salió prince royce pero después de ahí como que nuevo nuevo no hemos visto o sea no tiene que entender que ya ya y pero como que no ha salido como y tú tienes perfil o tienes bonitillo yo hasta pensaba que era de como de otro país europeo claro porque está como acorde a todo netamente franco macorizano es posible que cita una nueva revelación se le hace muy difícil porque no ha salido todavía alguien bueno yo lo que pienso es en realidad que eso del relevo de la bachata quizás no ha habido alguien que se ponga en sí en eso me entiende porque he visto muchos jóvenes que están en eso de la bachata y bueno quizás han dejado llevar por la ola de la música urbana entonces hacen el crossover y eso por eso te pregunté por qué bachata porque la mayoría están ahora mismo denbow atrás al más rapero y fanático sí entonces yo pienso que es una cuestión más de decisión de continuar haciendo la bachata y bueno yo pienso que sí que algún día llegará el relevo de romeo y de prince royce antoni santos y toda esa gente tiene que haber un relevo bueno hemos visto presentaciones tú y en nueva york o sea yo he visto alguna en la gran parada y cosas así tú allá hace muchas fiestas tú hace tu picoteo ya bueno picoteo picoteo en sí no porque empezando es empezando y yo tengo algo que si tú me invitas aún a una actividad que tú tengas yo no puedo tener descaro si yo no estoy pegado yo decirte a ti dame 500 dólares no creo que eso es una falta digamos de moral tirárselo por dinero creo que está mal ahora ya si uno estuviera posicionado me entiende que ya tú sabes que hay una responsabilidad de pagarle a los músicos pagarle a los bailarines y eso ya hay usted habla directamente con la persona diciendo tú sabes que los músicos cobran que los bailarines cobran y yo tengo que pagar digamos un equipo de sonido algo pues ya es otra cosa pero si tú me invitas a mí a una actividad que yo sé que no hay dinero que yo sé que tú estás joseando también no puedo venir exacto tiene tiene tu grupo o sea si aparece un picoteo tú tienes tu equipo montado tengo mi gente sí solamente un telefonazo vamos para el sitio que hay un picoteo ahí en realidad en realidad eso de la bachata pero por lo menos allá eso pasa eso ya hemos recogido exacto los fulanos que están tocando con fulanito y está libre mañana fulano bueno dale para allá que damos para siempre tiene mucho contacto tres guideros claro eso es así eso es así víctor de en el género bachata hay en este año digo en el 2019 este año luego ya estamos en el 2020 fue el año de la bachata 6 luego de la presencia de la producción de romeo fue el año de la bachata tú crees que en el 2020 la bachata va a tener el mismo éxito que en el 2019 porque los palos que se pegaron de ese cd fueron mucho bueno yo considero que sí que este año también va a ser bien bueno para la bachata ya que el mismo romeo anunció una gira con aventura y eso entonces la gente tiene esa expectativa de que aventura va a romper este año y todo el mundo va a estar pendiente a eso bachata por un tubo y siempre tienes víctor algún icono dentro de la bachata romeo a ti tú eres romeita soy romeita mi por mí mi por mí derretido con romeo bachatero de san francisco macori tú ha tenido contacto el martínez walton toribio bueno yo contacto directo así no yo sí he ido a fiesta de bachatero así el martínez he ido también a fiesta de franc reyes he visto mucho de ellos pero contacto directo así he tenido con sacarías nos juntamos una vez en el aeropuerto ahí duramos un ratito hablando y eso ahí y como dominicano que señalte la canción que escucha y de la canción no 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 hay que ver la parte buena neto y ese sería feo de mi parte no orgulloso no 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 es que tengo mi swing lo que pasa lo que pasa es lo siguiente trabajo si él pasa por especi motos lo que pasa con eso con eso respecto que tú dices que yo soy lo que pasa es que si yo me topo un ejemplo como me topo con sacarías en el aeropuerto yo el tiempo que él me vaya a dedicar quizás dos minutos como está y eso no es suficiente para yo mostrarle un proyecto no le va a poner asuntos me entiende el quizás la va a escuchar hoy pendiente que lo van a llamar en modo joseo entonces así tú toca algún instrumento le damos un poquito a la guitarra y bueno no requinto perfecto así pero tratamos de promoción aquí tú piensas hacer tus siete cita te han llamado si estuve el lunes pasado estuvo en el cumpleaños de de manuel trinidad aspirante mi alcalde mi alcalde se había disfrutado ya la bachata y yo su regidora pero en realidad no fue una invitación que me hicieron y yo no puedo decir que no franklin que practicino eso fue franklin romero aparte de su cumpleaños aparte de trinidad que sabemos que le gusta la bachata mira cuidado no estoy diciendo que no no le gusta la bachata trinidad no y soy la cancha qué es lo que va a hacer a todos nos gusta la bachata a él era el ministro aquí en san francisco no solamente esa si he ido ya varias entrevistas fui a complot de urbano en la semana siguiente tengo unos cuantos compromisos también tengo que ir a montecriti a una emisora montecriti también que me invitaron y eso en su diligencia y montecriti oye en esto salimos con tiempo para que la gente te siga me pueden buscar en todas las redes sociales víctor almanza facebook instagram youtube todo yo yo soy de un barrio de aquí yo soy de ventura grullón no pero tú lo dices la gente no te lo cree vito porque tú sabes que la gente no te va a creer fesimoto no cree eso tú lo hago yo a mí no me pongo un pa' arriba sí ah no sabía que lo había visto hay que hablar con él ya tú ya te lo ves los dolores hay que hablar con él tú sabes que aquí es donde se pega la bachata tú sabes donde es no y en código lo ponen a cada rato y lo bailan y lo bailan y lo bailan ahorita para asegurar para asegurar entonces en instagram víctor almanza facebook instagram youtube twitter en spotify apple music si spotify apple music amazon music todo spotify spotify el otro americano de allí soul 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 amigo mío tenemos un tema ahí que prontamente viene sabes que dijo que tú pensabas como quitarte la bachata sabes que no 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 era eso lo que pasa es que después que uno entra en familia me entienden tengo dos muchachos y uno mira ya lo que uno vaya a invertir en música eso no tiene en el bachata porque tú lo haces viendo de corazón fuera de relajo tú lo haces bien y se ve como con más experiencia y yo encantado en hacerla ayer sadier se refería también a los gastos es que derri le está cobrando mucho derri que lo que pasa derri es bueno de vacaciones un fajador siempre me traigo en mil quinientos y se va todos los saludos a experimenter en la plataforma digitales de teneros gracias víctor gracias a la gente que siga buscando yo dije ayer en el vídeo la mujer la bachata de visto con eso cerramos y nos vemos el lunes miren el compadre del flaco ve la cámara